La millonaria empresaria Patricia Armendariz dijo que si el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la necesita, será gobernadora de Chiapas. Lo anterior lo afirmó al canal del Congreso en su calidad de diputada federal de Morena, al ser cuestionada en el programa 20 Preguntas con... Tu papá, Gustavo Armendariz, fue gobernador de Chiapas. ¿Seguirá su camino? No por el hecho de querer ser gobernador de Chiapas, pero si el presidente me necesita, ahí estaré. La legisladora también había mostrado sus aspiraciones a la presidencia de la república. Patricia Armendariz es de Comitán y es directora de Financiera Sustentable y consejera del Grupo Financiero Banorte. Su papá, Gustavo Alberto Armendariz, fue gobernador de Chiapas por ocho días. Ella ha sido priista y panista, fue funcionaria en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando ocurrió la crisis económica de 1994. Con el PAN, fue diputada federal, puesto que repite ahora, pero con Morena. Últimamente, como diputada, ha sido cuestionada en redes sociales, como por el hecho de haber reconocido que fue testiga de actos de corrupción durante el tiempo en que fue funcionaria priista. Pero como eras el gran reestructurador de reestructuradores, pues el pago era en efectivo, mis comisiones eran en efectivo, llenaba yo mis cajones y nos llenaba yo Suiza. Y además de eso, en el peor de los casos era, si me das a mí tu reestructura, te va tu moche. Entonces era, en el mejor de los casos, si hay una persona decente, pues me, te cobraba yo mis honorarios inmensos, porque solo yo sabía reestructurar y porque además me mandaba el presidente en turno. O la vez que fue acusada por la emprendedora Valeria Torres Castillo de Plagio por tomar un proyecto que le envió a Hermendariz como parte del programa Mujer Emprende, mismo que no fue seleccionado, pero que sí fue utilizado tiempo después. Realmente sí está plagiando mi proyecto, porque es, o sea, no da más, no da más información ella, pero la poca información que da, pues es mi proyecto. ¿Por qué? Porque al contrario, mi proyecto sí está en un foro público de la UNAM, como lo puse en mis redes sociales, entonces sí está como más al público de saber lo que sucede, pero claramente no pueden plagiar este proyecto porque yo lo hice junto con la UNAM y está en derechos reservados, porque lo trabajamos juntos. Por Morena, para el gobierno de Chiapas también ha levantado la mano el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.